Eternity Events, para que puedas ver la calidad de los eventos que Eternity Events ofrece. Volvimos, ahora sí. Good morning. Buenos días, buenos días. Gracias por continuar con nosotros. Siempre nosotros felices de estar conectados con ustedes de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana. Su servidora Natalia Cruz y aquí estoy con mi compañero Sergio Silva. Ya ustedes saben que cuando él se coloca de este lado es porque tenemos invitados muy especiales aquí en cabina. Así mismo. Son las 10 y 14 de la mañana y quisiera darle la bienvenida a esta invitada, pero que además es una experta que va a ayudarnos a analizar un poco ciertos comportamientos de los seres humanos, cosas que vemos a veces y que uno dice, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿O qué es lo que quiere decir esta persona con su comunicación no verbal? Porque mira, se pueden decir muchas cosas sin necesidad de decir ni una palabra. Y tu patear abajo también me está diciendo mucho. Exactamente. Mira, yo a veces cuando él dice alguna cosa, yo lo pateo por aquí. Pero mira, tenemos aquí a Amina, a ver si digo bien el apellido, Tolbi. Muy bien. Tolbi. ¡Ay, lo dije muy bien! Muy bien. Por primera vez, porque siempre me dicen Amina Tabule, Amina, ¿sabes? Tolbi. ¿De dónde sale? Amina Tolbi. ¿De dónde sale este apellido Tolbi? ¿De dónde viene? Bueno, yo nací en Mérida, pero vengo de descendencia marroquí. Entonces es árabe. O sea que sí, tenés relación con el Tabule. Sí, tengo mucha relación. ¡Qué rico! Por eso no me molesta, no me molesta cuando me dicen Amina Tabule, yo no hay problema. Amina Tolbi. Bueno, Amina es experta en cómo expresarse correctamente, obviamente, como oradora, fundadora de Amina Tolbi Group. Estuvo certificada hace 19 años como coach en la especialidad de oratoria y graduada con honores en la Florida International University como comunicadora social. Así es. Amina, bueno, pues bienvenida a Good Morning Doral. Gracias. Es muy bueno que nos puedas acompañar, que siempre, bueno, aquí están los micrófonos abiertos para ti para hablar temas. Siempre es muy importante todo lo que tiene que ver con la comunicación. Y en el segmento anterior estábamos comentando un poco, y vamos a entrar en materia, sobre lo que se ha hablado mucho en las redes sociales sobre la relación entre Ben Affleck y JLo, Jennifer López. Se ha dicho, y empieza todo el mundo a opinar, tú sabes cómo son las redes sociales, y decir, no, este matrimonio no le damos mucho tiempo de vida, ya aquí hay problemas, no se llevan o son muy diferentes, Ben Affleck no quería estar allí. Y bueno, son muchas las especulaciones sobre lo que pudo haberse dado allí en ese evento de los Grammy, donde Jennifer López se veía muy feliz, muy contenta, pero no veíamos lo mismo de Ben Affleck. Así que tú eras la experta. A ver, tú, con tu ojo analítico, ¿qué diste tú ahí en esa relación de Ben Affleck y Jennifer López? Mira, ahí vemos el video, de vuelta. Claro. Estamos con todo el video. Vamos a ver el video. Ahí ellos están, se sonríen. Claro, ahí ya la cámara los capturó, pero va a ser un loop y va a volver el video para que lo vuelva a saber. Claro, ahí ya están como felices, ¿no? Aparentemente contentos. Cuando me sacan la cámara de encima. Ahí está. Mira, cállate la boca. Tiene una reacción así, ¿no? Claro. Ahora, este es uno de los videos, porque también en otros, también se capturó la imagen de Ben Affleck, muy aburrido, no quería sonreír, y ella se le veía en algunos momentos como molesta de que su esposo, pues, no estuviera a la par con ella, no disfrutando. Mira, por ejemplo, ahí esa cara como de angustia, como si le estuviera doliendo algo. Pudiera ser zapatos chicos, tal vez. De pronto. O un cinturón apretado. O el calzoncillo, también. El calzoncillo apretado. Muy chico el calzoncillo, también. Puede ser. Y entonces es la cara como de... Bueno, tenemos que entender algo. Lo primero es que las personas que están limpiándose o que están en un proceso de purificarse de una adicción, como el alcoholismo, van a pasar por diferentes procesos. Eso también es un duelo, aunque no lo parezca. Claro. Porque hay una sensación de pérdida y una sensación de... Tenía algo en el que yo me conectaba con mi satisfacción y ahora no lo tengo. Las personas que entran en alcoholismo, en drogadicción o en algún tipo de dependencia emocional o de algún tipo de herramienta como estas, por decirlo así, son personas que no saben vivir en el presente y no saben disfrutar sus entornos porque su disfrute está en el alcohol o está en las drogas. Entonces es difícil para una persona que viene de tener un tiempo tomando alcohol, dejarlo, es difícil que se sienta a gusto, va a pasar por cambios emocionales, por cambios incluso físicos que le van a afectar. Yo en lo personal más bien siento que manejo todo muy bien. Las personas cuando están en un momento de purificación incluso pueden ser agresivos verbalmente y físicamente y él se muestra más en dependencia, le está dando más autorización a ella de llevar un rol. Lógicamente esto va a hacer que a veces se sienta incómodo, sus movimientos corporales lo que expresan es estoy en dependencia, me siento perdido, me siento un poco débil. Esa fortaleza que él tenía la agarraba tal vez a través del alcohol porque era esa herramienta con la que él se podía sonreír, podía sentirse parte de, podía sentirse disfrutando del momento. Ahora le están en entornos donde usualmente le estaba probablemente tomado, ahora no está tomado, es diferente. Ya ves todo con un ojo distinto. Entonces yo creo que tal vez sería bueno el observarlo más con ojos de compasión que observarlo para juzgar más cuando una persona está en un proceso tan difícil como el de limpiarse y purificarse de algún tipo de adicción. Y creo que eso es lo que necesitamos observar. ¿Cuánto tiempo pueden durar? Solo Dios y ellos lo saben. A veces cuando le ponemos mucha fe a una relación no funciona y a veces cuando no le ponemos fe funciona. Eso va en dependencia de ellos dos, de qué tanto ella esté dispuesta a apoyarlo. Ella tiene también que prepararse y dejarse guiar por especialistas que le den el apoyo que ella necesita porque no olvidemos que en estos casos necesita más apoyo quien está dándolo a la persona que se está purificando que la misma persona. Él va a pasar por depresión, va a pasar por tristeza, va a pasar por rabia porque está expuesto a un duelo. Amina, me encantó esa explicación que acabas tú de dar porque de verdad muestra como una perspectiva completamente distinta a la que se ha manejado hasta el momento. Porque realmente todo el mundo se ha enfocado en decir es que estaba aburrido, es que no estaba a la altura del evento, no quería estar allí. Y realmente pues se hizo quizás un gran esfuerzo para poder acompañar a su esposa en un momento que para ella es muy importante estar en esa vitrina, digamos, de evento. Y a pesar de que él está pasando por una situación muy, muy complicada, ¿tú crees que en ese tipo de casos es mejor que la persona no asista a los eventos? O sea, no obligarla a que dé una cara que en ese momento pues no tiene la intención de dar. Hay que pasar por un proceso con mucha compasión y con mucha delicadeza porque también la persona tiene que conectarse con su comunicación interna. ¿Cómo me estoy sintiendo? Y eso es súper importante. Y que las parejas también le pregunten, ¿cómo te sientes? ¿Crees que te vas a sentir cómodo? ¿Qué puedo hacer para ayudarte? ¿Qué puedo hacer para apoyarte? Mira, cuando me sienta demasiado abrumado porque quiero alcohol o porque me estoy conectando con algo que me está incomodando, voy a hacerte esta señal en ese momento. Por favor, vámonos, vamos a retirarnos. Lo importante acá es la comunicación, pero también no solamente la comunicación entre la pareja, sino la comunicación interna que es la que me hace gestionarme, que es la que me hace tomar responsabilidad y conciencia de cómo me siento. Como yo siempre digo, hay una diferencia garrafal entre hola, ¿cómo estás? Y hola, ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿Crees que lo podemos enfrentar? Me encantaría que me acompañes a este evento. ¿Crees que lo vas a poder manejar? Si te llegas a sentir abrumado, vamos a usar esta herramienta. Puedes tomar agüita con gas, como que tiene un sabor que te puede ayudar con la ansiedad. Puedes consumir chicle. O sea, ¿qué te voy a proporcionar para que tú también te sientas a gusto? Él quería estar en un bar. Claro, probablemente. Él quería estar en un bar, no quería estar ahí, eso es de la música. Él es la parte, dice a mí, llévame el Oscar, no me lleves a mí a los Grammy. Me imagino, o sea, ese rifirrafe, ella lo sabrá, hay que ser matrimonio realmente, pero sí es lo que estás diciendo, de que evidentemente ese proceso de alcohol... Es muy difícil y por eso yo pienso que es importante que lo veamos más con compasión, para que también invite a la comunidad que esté enfrentando esta situación. Realmente toma mucho, mucho de una persona para que quiera limpiarse. Muchísimo. Es súper arduo, porque esa persona pasa por procesos que nosotros no entendemos porque no lo hemos vivido. Entonces, cuando ya lo vemos desde ese ojo, ya podemos ser más compasivos, más asertivos, más afectivos, y darle el apoyo que esa persona también merece, porque está haciendo un esfuerzo. Eso es muy válido, ¿no? Mira, vamos a seguir hablando un poco de lo que es el lenguaje corporal, que es tan, tan importante, no solamente, y como lo estás diciendo, en las relaciones de pareja, porque a veces no sabemos cómo comunicarnos con la pareja. Podemos tener mucho amor y decir que amamos a esa persona, pero no sabemos expresarlo, no sabemos cómo comunicarnos. Como experta y como coach también en oratoria y en lenguaje corporal, ¿de qué manera saber manejar nuestras comunicaciones nos afecta en las diferentes áreas de nuestra vida? Muchísimo. La comunicación es la base de todo. Como siempre digo, todos somos un producto y nuestra voz es quien nos vende o nos destruye, ¿no? Entonces, también tener conciencia de que anteriormente, científicamente, estadísticamente probado, era el 60%, ahora es el 70% de los movimientos corporales quienes expresan que soy como producto. ¿Qué tanta atención te estoy dando? ¿Qué tanto valor te doy como oyente, como audiencia, o como familia, como pareja? Si yo te digo a ti en este momento una palabra muy hermosa, pero estoy viendo el teléfono, yo te estoy mandando una señal de que no me está importando realmente tu presencia. Entonces, tenemos que ser coherentes y congruentes. Pero para conectarnos con esas dos palabras, todo inicia desde la comunicación interna. Porque, te repito, tenemos en este momento exceso de información. Entonces, las personas ya tienen, todo el mundo ya prácticamente tiene déficit de atención. Estimulado. Porque tenemos muchas cosas al mismo tiempo. Exacto. Entonces, está el celular y en el celular tenemos una computadora. No solamente ver el correo electrónico, las redes sociales, los mensajes de texto, whatsapp. Es decir, estamos invadidos de información. Exactamente. Entonces, al estar con esa sobreestimulación, tenemos que hacer pausas, tenemos que respirar, tenemos que conectarnos con el presente, conectar con la mirada. La mirada es todo en la comunicación. Es mucho más que cualquier cosa. Entonces, igual cuando las personas hacen videos o hablan con sus esposas, con sus esposos, en sus trabajos, yo les digo, quítense los lentes. Tienen que conectar. Da la mano y mira a los ojos. La gente a veces da la mano. Y hola, mucho gusto. ¿Cómo estás? Sí, ¿qué tal? ¿Me siento bien? No, mira a la persona. Ay, gracias por haber venido a este almuerzo y colocan el celular al lado. Y dicen, bueno, o vine yo o vino el celular al lado. Correcto. O sea, no, saca el celular de arriba a la mesa. Exacto. O cada dos minutos, ay, disculpa, perdón. Ajá, ¿qué me decías? Ay, disculpa, perdón. ¿Qué me decías? Entonces, yo a veces digo, es mejor. No, y a veces ni siquiera dicen disculpa, perdón. Porque yo prefiero que me digan, disculpa, perdón, permíteme un segundito, voy a contestar algo que es muy importante en este momento. Muy importante, claro. Me están esperando una respuesta. Sí, discúlpame, ahora sí. Prefiero que me digan eso. Pero es que hay veces que ni siquiera te lo dicen. A veces tú estás hablando y te dicen, ah, es verdad. Es verdad. Y a veces ni siquiera, sino que, y siguen en el celular y uno dice, pero bueno, o sea, ¿en qué momento es importante lo que yo te estoy diciendo? O sea, ¿cuándo me vas a mostrar un poco de respeto a lo que yo te estoy hablando? Correcto. O pasas momentos que pueden ser muy especiales. Sencillamente porque estás documentando todo lo que estás viviendo y no lo estás viviendo. Lo estás documentando para las redes sociales. Entonces, la comunicación, la semilla de la comunicación es la comunicación interna. Y esto impacta nuestra vida a nivel empresarial, nuestra vida a nivel afectiva. Siempre es la comunicación interna la que permite cómo yo me voy a conectar con los demás, cómo yo me voy a comunicar. Y también minimiza un poco la compulsividad y la impulsividad que sucede en muchas personas. Y esas son las personas que a veces no nos dejan hablar, que nos escuchan para contestar y no para comprendernos, que hablan por encima de nosotros y que no conectan con nuestro mensaje ni conversación. Y es porque esas personas están teniendo realmente un monólogo. Creen que están interactuando, pero ellos solamente quieren que su voz sea la que se escuche. Se hacen la pregunta, supuestamente te la hacen a ti, pero ellos se están dando la respuesta. Entonces, aquí va el otro punto. ¿Cómo puedes tú manejar las relaciones de comunicación con personas así? Con personas que son muy o controlan la conversación. Y como dices tú, preguntan, pero ellos mismos se responden y no están interesados realmente en escucharte. ¿Cómo logramos nosotros allí adaptarnos un poco, integrarnos a este tipo de personas y de conversaciones? Todo va en dependencia si la relación es una relación laboral, de negocios o es una relación afectiva. Si es una relación afectiva, sencillamente buscar un entorno de calma, porque son personas que tal vez están expuestos a mucho trabajo, a muchísimas tareas, son un poco hiperactivos, un poco impulsivos, compulsivos y es por su mismo entorno muchas veces. Entonces, siempre busca un sitio y un punto de encuentro de calma, ¿ok? En el que la persona pueda realmente brindarte cinco minutos. Y antes de eso, conéctate con tu comunicación interna para que puedas proveer esa calma y esa pasividad. Y inicia no hablando del problema, porque a veces tenemos eso. A veces nosotros llegamos y nos acercamos a nuestras parejas. Hacer el famoso sándwich. Mira, yo te quiero mucho, no sé cuánto. Tenemos este problema, no sé cuánto. Por eso te quiero mucho. O sea, hacer lo que se llama en el sándwich. O sea, decir noticia buena, la mala en el medio y terminar con algo bueno también. Eso a mí me enseñaron algo así, de hacer un sándwich con las noticias. Es muy bueno, lo único que si ya dices que tienes un problema, tenemos un problema, ya estás predisponiendo a la persona y ya la estás colocando en alerta. Claro, pero la quiero al principio, la estoy metiendo adelante. Mira, te quiero. No, Sergio, que no. Debe pasar esto. Natalia, yo te quiero, pero no. Tal vez le das el sándwich primero. Ya cuando esté comiendo. Entonces, ¿cómo es el, digamos, abordar correctamente a una persona para comunicarse? Desde la compasión. Conéctate con la solución. ¿Qué es esa persona para ti? Decirle, mira, tú vales esto para mí. Tú eres una persona importante. Y me estoy dando cuenta que nuestra comunicación últimamente no está tan apropiada. Me estoy dando cuenta que a veces estás abrumado, abrumada por el trabajo. Yo también. Me gustaría buscar una solución. Entonces, pensando en esas fortalezas que tienes tú y las fortalezas que tengo yo, me he dado cuenta que yo soy más comunicativa, pero que tú tal vez eres un poco más asertivo. ¿Por qué no hacemos una mezcla de nuestras fortalezas para buscar una solvencia a este desafío que estamos enfrentando? Entonces, ya es una invitación a trabajar conmigo como equipo para que podamos solventar un desafío, no un problema. Ahora, a veces vemos que la otra persona puede ser la que tiene los problemas de comunicación. Claro. Pero muchas veces podemos ser nosotros los que tenemos ese problema de comunicación. Entonces, si somos de ese tipo de personas que no sabemos escuchar, que también preguntamos y nosotros mismos nos respondemos, que hacemos el monólogo, ¿cómo podemos hacer nosotros para ir dejando atrás ese tipo de actitudes y conductas que no nos permiten una buena comunicación y tratar de poder enganchar o poder conectar con la otra persona? Claro. Bueno, puedes usar diversas herramientas en dependencia de lo que veas que fluye más para ti. Una de las herramientas que me gusta mucho usar es el diario. Agarrar un cuaderno y empezar a escribir y hacer como un monitoreo diario de ti. Por ejemplo, primero, identifícate como orador. ¿Qué tipo de orador eres? ¿Soy un orador afectivo? ¿Soy un orador compulsivo? ¿Soy un orador impulsivo? ¿Soy un orador motivacional? ¿Soy un orador transformacional? Soy... Identifícate. Un orador destructivo también. Lo hay. No sirve para nada. Eso es una porquería. Claro. Y te amo. Bueno, pero no entiendo. Y es que hay algo súper importante que yo siempre digo. Párense al frente del espejo no solamente para verse, sino para desnudar su cuerpo y desnudar su alma. Tenemos que entender que cada uno de nosotros tiene debilidades comunicacionales y fortalezas comunicacionales. Incluso el mejor coach de oratoria va a tener debilidades en la oratoria y en la comunicación porque somos seres humanos. La perfección no existe. Acá lo importante es monitorearnos y entender que nosotros no podemos exterminar nuestras emociones, pero sí las podemos aprender a dominar. Y las dominamos con monitoreo, con coaching, con talleres, con cursos, con práctica. Eso sí, vale la pena mencionar. Ahora estamos en la era en la que todo el mundo tiene cursitis, aguditis. Ojo con eso. Coaching. Hagan un coaching a la vez. Lean un libro a la vez. Es mejor leer una página y darse un tiempo para digerirla y ponerla en práctica que tener 10 libros en la mesita de noche. Solamente para decir que tenemos 10 libros allí, ¿no? Hay que tener cuidado. Pero, mira, algo súper importante. Todos ahora queremos cambiar el mundo, queremos cambiar los entornos laborales, queremos tener relaciones perfectas. Pero para que eso se pueda lograr, tenemos que trabajar primero en nosotros. Nuestra comunicación con nosotros mismos como es. Yo le digo a las personas, si tú le hablaras a los demás como tú te hablas a ti mismo, ellos serían tus amigos o tus enemigos. Y a veces las personas dicen, wow, no serían mis amigos. ¿Por qué? No porque me hablo feo, porque cuando comete un error me llamo estúpida, me llamo qué tonta soy, mira lo que hago. O no soy una buena para nada. O le dices a tu esposo, tú no me escuchas porque yo, claro, como yo no soy tu ex, como yo no tengo la capacidad. O sea, a veces hacen comentarios. O no soy tu mamá. O no soy tu mamá. O tú solamente le haces caso a nuestra hija, pero yo soy invisible en esta casa. Cuidado con lo que sale de nuestra boca, porque lo que sale de nuestra boca no solamente lo escuchan los demás, lo escuchas tú también. Y eso es lo que tu subconsciente va adquiriendo como tu valor, como producto. Por eso es que hay tanta inseguridad y tanta frustración. Porque estamos también en la era del copy and paste. Ahora todo el mundo se copia. Si yo digo soy coach de oratoria y hablo de mi trayectoria y hablo de toda la parte académica, pues salen dos o tres personas. Una que es actriz, otra que es locutor, otra que es comunicadora social y quieren dar clases de oratoria. Porque tú seas comunicadora social y yo lo soy, no quiere decir que estés capacitada académicamente para dar clases o talleres de oratoria. Entonces estamos en la era del copy and paste. Si ella vende empanadas, yo vendo empanadas. Si ella es, no sé, creadora de un método, yo creo un método. Y hay que tener cuidado porque ¿qué pasa? Que le estamos dando valor al talento y al producto de otra persona. Por eso es que yo no logro conectar con mi audiencia porque no soy auténtica, no puedo dar credibilidad, ¿no? Y entonces lo peor no es engañar a la gente, lo peor es que te engañas a ti mismo. No te estás dando el valor que tienes. Todos tenemos un valor gigante y todos tenemos una historia que contar. Y nuestras palabras impactan a las personas grandemente, de gran magnitud. Entonces tenemos que darle permiso a que esa voz empiece a salir, a fluir y conectarnos con esas fracciones que tuvimos en la vida que de una u otra manera fracturaron nuestra comunicación. Si tuvimos padres que no nos escuchaban, eso se refleja eventualmente en nuestra comunicación. Si tuvimos padres que nos escuchaban demasiado, eso se refleja porque entonces ya cuando las personas no nos escuchan lo suficiente, no nos sentimos escuchados. Por eso yo digo, acá lo importante es primero la parte interna, trabajar con compasión, no es un 2-3, no es un drive-thru, ¿ok? Y la oratoria es arte, lo que significa que tiene principio pero no tiene fin. Eso es lo hermoso de la oratoria, que mientras más práctica vamos a mejorar. Pero no podemos nunca llegar a ese punto de decir, soy coach de oratoria, hice este taller, hice este coaching, ya no necesito más nada. Nunca, porque es arte. Bueno, hasta los profesionales tienen su coach, hablamos de deporte más, todos tienen su coach, por más profesionales y top que sean, siempre tienen su coach. Creo que necesitamos ese coach. Estabas hablando que todos tenemos nuestra historia. A ver, ¿cuál es la historia de Amina Taulbi? Yo sé que eres actriz, que has actuado en diferentes telenovelas de Telemundo, por cierto, comunicadora social, ya lo mencionamos. Pero, ¿en qué momento tú dijiste, como dices tú, no por el hecho de ser comunicadora social, quiere decir que puedas ahora hacer o impartir clases de oratoria? Claro. ¿En qué momento para ti fue una manera de impactar a tu comunidad y a la gente a través de la oratoria? Gracias por esa pregunta, porque es una pregunta súper valiosa y es primera vez que me la hacen. Así que muchas gracias. Sí, es primera vez. Bueno, te comento, yo creo que yo me enamoré de la oratoria antes de saber lo que la oratoria significaba y todo fue porque yo fui criada por mi bisabuela. Y obviamente al ser criada por mi bisabuela, y ese era mi entorno, era solamente ella, teníamos muchas conversaciones acerca de la vida. Y yo desde muy pequeña era muy curiosa. Le hacía preguntas como, por ejemplo, abuelita, cuando yo crezca y me enamore, ¿con quién me debo casar? ¿Con quién más me quiera a mí o con quién yo más quiera? Y ella me decía, ¿por qué haces esas preguntas, abuelita? Porque yo observo que siempre hay uno que aparentemente quiere más al otro. Entonces yo quiero saber cómo yo voy a ser más feliz. Entonces ese tipo de preguntas y ese tipo de conversaciones son las que teníamos. Y ella me hablaba muchísimo, a pesar de que no es la religión. ¿Y con quién te casaste? Perdón que te corte la respuesta. ¿Con quién te casaste? ¿Con el que más querías o con el que más te quería? Yo me casé con quien más me quiso en ese momento. Ah, bueno. Me casé muy joven a los 18 años. Ah, bueno. ¿Con quién más que te querías? Pero ese es un tema bueno. Un día podemos hablar de eso. Aunque yo creo que, obviamente, yo lo quería mucho, pero tenía 18 años. Entonces siento que tal vez no tenía como la madurez, ¿no? Claro. Ahora creo que el amor lo veo diferente. El amor no se ve igual a los 18 que a los 40 años. No, definitivamente no. Es que siempre la experiencia va a ser un peine que te da la vida cuando uno ya se queda calvo igual. Así es, así es. Pero para concluir y darte la respuesta que me decías, siempre sentí que todos tenemos un poder enorme. A mí me encantaba, a pesar de que la mayoría de mis familias son musulmanes, a mí me fascinaba la madre Teresa de Calcuta. Sentía que tenía un impacto enorme. Y a su vez me fascinaba la princesa Diana. O sea, yo decía, estas dos mujeres me encantan porque tienen su vida, hicieron la vida que ellas querían hacer, pero impactan, impactan al mundo de cierta manera. Y yo siempre le decía a mi abuelita, abuelita, yo no quiero solamente tener una carrera, casarme, tener hijos y ya. Yo siento que hay algo más importante allí. Por un tiempo pensé que eso era unas ideas mías. Y ya después con el tiempo me di cuenta, al tener mi fundación, al escribir un libro, al trabajar en medios comunicacionales, al tener mucho y al perderlo todo económicamente hablando, incluso emocionalmente, porque eso es la vida, estamos expuestos a. Me he dado cuenta que todo el mundo tiene un valor enorme. Me he dado cuenta que va por encima de nuestra religión, que va por encima de nuestro estatus social, que va por encima de lo que estudiamos. Todos tenemos una historia maravillosa que contar. Cuando yo empecé a adentrarme en el mundo del coaching y empecé a compartir mis debilidades y la historia de mi vida, que tal vez no es como tan agradable contar, pero que es de donde viene mi fortaleza. Y empezamos a hablar del suicidio, empezamos a hablar del abuso sexual. Las personas se impactaban, pero además de esto empezaban a abrir su corazón a contarme sus historias. Y ahí es donde yo me di cuenta que en realidad confirmé que sí tenemos un poder muy enorme y que realmente nuestro poder no está en nuestras máscaras, sino en mostrar esa vulnerabilidad y esas dolencias incluso, porque de allí es donde verdaderamente viene nuestra fortaleza. Entonces me enamoré del coaching y lo mezclé, lo mezclé completamente con la oratoria y después hice un método que es oratoria afectiva, porque cuando se habla de oratoria usualmente lo conectamos con técnica y lo conectamos con diplomáticos y con políticos y con empresarios de alta gama. Y la oratoria afectiva es sencillamente, sí, vamos a usar todas esas técnicas, pero no lo vamos a hacer desde la frialdad, vamos a trabajar desde la emoción, desde tu historia, porque tienes una historia que contar, tienes un valor único como producto. Cada uno de ustedes lo tiene y eso no tiene competencia, eso no tiene copy and paste. Entonces eso me enamoró, me conquistó y dije, me voy a dedicar a esto, quiero tocar personas para que sencillamente despierten y hagan su proceso, porque lo hace cada persona, ¿no? Es sencillamente despertarlos, a que dejemos de mirar tanto a los lados, miremos más al espejo porque tenemos alguien allí que ha pasado por grandes cosas y que merece compartir esa historia, no solamente para recordarse lo que ha logrado, sino para inspirar a otras personas. ¡Qué bonito que habla! ¡Qué lindo que habla! De tu libro, de la fundación, ¿quieres comentarnos un poquito más sobre la fundación y lo que hace? Claro que sí, es Shine Bright Foundation, la fundé en el 2012 para apoyar a las personas con condiciones especiales, con síndrome de Down, autismo, lesión cerebral. En este momento tenemos un programa nuevo que se llama Una Oportunidad, es un programa hermoso que estoy liderando con la abogada Yesenia Iacona, abogada de inmigración, y lo que estamos haciendo es ofreciéndole todo el apoyo en lo que es la representación legal y demás a madres, en su mayoría solteras, que tengan hijos con condiciones especiales, que quieran venir a los Estados Unidos a ajustarse a un estatus migratorio o que estén en los Estados Unidos y estén fuera de ese estatus migratorio. Entonces me encanta, es hermoso. Pero hemos tenido diversos programas, tuvimos Arte para que me conozcas, tuvimos Minas Mini Farm, donde usábamos animalitos rescatados para darle terapia a las personas con condiciones especiales, y ahora una oportunidad que me encanta. Qué lindo, o sea que has podido integrar todo esto, tus grandes pasiones, y poder hacer algo para impactar a tu comunidad. En cuanto al libro, háblanos un poco del libro, cuándo lo sacaste, qué quisiste plasmar en ese libro. Bueno, el libro es súper interesante, se llama Lenguaje Animal, para conectarnos con lo que ellos sienten, piensan y saben. Y es un libro donde yo coloqué todas mis vivencias, porque yo realmente nunca estudié nada que tuviese que ver con animales. Exacto, a veces te iba a preguntar, Lenguaje Animal, yo dije, Doctor Doolittle, comunicarse con los animales, ¿cómo es? ¿Cuál es la idea de tránsito? Pero, mira, aunque no lo parezca, descubrí otra parte de la comunicación que es súper importante, y qué mejor que los animales que nos enseñan a comunicarnos de manera no verbal. A veces tú ves a tu perrito y tú dices, tiene que ir al baño, tiene que hacer esto, ¿cómo lo has logrado si el perrito no se comunica contigo? Porque pasa algo súper interesante, no estás a la defensiva, no estás observando a tu perrito para contestarle, estás observándolo para entenderlo. Para entenderlo. Qué es lo que debemos hacer con también nosotros los seres humanos, ¿no? Guau, mira, eso está muy interesante. Me gustó eso. Para entender a la otra persona. La voy a observar más a mi esposa. Para entenderla. No le vayas a decir, amor, te voy a observar como observo al perrito, porque después... No, a ver... Exacto. Mira, y esto me lleva a esta pregunta. Ya obviamente nos has dicho todo lo que es la comunicación, cómo podernos entender y escucharnos a nosotros mismos, ¿no? Y empezar desde nosotros para podernos comunicar. Pero tips prácticos a la hora de entablar una conversación con alguien para que nosotros podamos, digamos, tener un lenguaje corporal correcto y que nuestro mensaje se entienda como nosotros queremos expresarlo. Perfecto. Lo primero es conectarte con tu propósito. Antes de hacer una llamada, antes de sentarte en un sitio, antes de ir a una reunión, antes de hablar con tu esposo, antes de hablar con tu jefe, pregúntate, ¿cuál es mi propósito a través de esta conversación? Entonces volvemos a lo mismo. Te conectas con la solución. No con el problema, ¡ay, qué pesada! Me voy a sentar a hablar con ella. Es una antipática. Vamos a ver si me va a dejar hablar. Ya te estás predisponiendo. Y aunque tú quieras disimularlo, tu sonrisa va a ser una sonrisa media. La de Ben Affleckx. La sonrisa de Ben Affleckx. No le sigas dando palo a Ben Affleckx. Qué linda la fiesta. Y se nota. O sea, es como cuando las personas te dicen, hola, qué gusto me da verte. Y uno como que eso se nota, eso se percibe. Entonces tenemos que entender que así como tú lo notas, los demás también. Por eso lo primero es conectarte con el propósito. ¿Cuál es mi propósito a través de esta conversación? Bueno, yo quiero conectar, quiero que lleguemos a un acuerdo. Y automáticamente estás liderando tus emociones, no permitiendo que tus emociones te lideren a ti. Eso es súper esencial. Porque eso me permite tener la postura correcta, la postura de vengo a una solución, la postura de una sonrisa, la postura de también guardar silencio, hacer pausas, escuchar a la persona. Cosas que no, no se deben hacer cuando estamos hablando con una persona. Hablar de manera compulsiva e impulsiva. Si tú estás... Esconder el teléfono. Si tú estás en este momento muy emocional, trata de calmar tus emociones para que puedas ser más asertivo, más proactivo. Y te repito, conéctate con la solución. No te conectes con el problema. Y sé responsable. Porque en la comunicación no soy solamente yo, somos tres. Entonces yo tengo responsabilidad. Y tal vez a mi percepción, yo creo que él no tiene la capacidad de escucharme. Tal vez a mi percepción, yo creo que ella habla demasiado. Pero no puedo olvidar que es mi percepción. Es mi percepción. Y tal vez mi percepción está errada. Y así como ustedes tienen debilidades comunicacionales, yo también. Entonces es llegar en pro, es llegar en somos un equipo. Yo siempre digo, la comunicación es para entendernos, no para dividirnos. Ese debe ser el inicio de nuestra comunicación. Vamos a entendernos, vamos a comprendernos, vamos a llegar a un acuerdo. ¿Qué es difícil? Lógicamente es difícil. Somos seres humanos, nos exaltamos, tenemos emociones. A veces la gente me dice, tú no dices malas palabras. Claro, yo digo malas palabras. Yo madreo, yo me enojo, yo tengo días de oscuridad, yo tengo días que no parezco nada coach. Y está bien. Pero al día siguiente me gestiono, me ayudo y trato de volver a levantarme. Y nos levantamos, claro que sí. Esa es la idea. No, no es que se evidencia, ni foto ni video, por favor, cuando estés en ese mood. Uno puede tropezarse, pero lo importante es poder levantarse y seguir la carrera, ¿verdad? Claro. Mira, hablando de carreras, porque tú eres actriz también, y como decíamos, has participado en importantes telenovelas, como El fantasma de Elena y Aurora, de la cadena internacional de Telemundo. Correcto. ¿Sigues acariciando los proyectos de actuación? ¿Para futuro te vamos a ver en alguna otra telenovela? Bueno. ¿O seguimos viéndote como la coach de oratoria y que se expresa de una manera fantástica como lo haces? Gracias. Mira, yo pienso que la actuación es hermosa, porque también te permite vivir y experimentar otras emociones y no solamente estar en tu vida y en tu mood y en tu cajón. Yo creo que si llegase a venir algún proyecto interesante al que me pudiera unir, ¿por qué no? Yo creo que lo disfrutaría muchísimo. Pero sí me estoy disfrutando mucho y creo que me voy a quedar por muchísimos años en mi rol de coaching, de oratoria, porque no solamente siento que le está tocando el corazón a muchos, sino también al mío. Entonces, me encanta, me apasiona. Pero bueno, si viene algún proyecto que no le dice que no. Ahora voy a unas preguntas raras. ¿Te ha pasado alguna vez alguna entrevista o algo así que tú digas, mira, me tengo que ir, internamente vos decís, me tengo que ir de acá porque este tipo no puede ser, hace todo lo contrario de que no, no sé, se rasca la nariz, la oreja, se chupa el dedo, y vos decís, no puedo. ¿Te ha pasado alguna vez algo así? Me pasó que yo estaba entrevistando a alguien para un tema en el que estábamos hablando de a pesar de ser una persona de gran impacto y de ser un influencer, cómo manejabas tu autenticidad y cómo lograbas no perderla. Y la persona desde que llegó era todo lo contrario a lo que, a lo que se estaba conversando. Entonces yo decía, esto no es ético, o sea, yo le estoy haciendo, le estoy haciendo preguntas a la persona equivocada. Porque yo le hablaba a él de la importancia de estar en el presente y es un influencer de gran impacto. Entonces sí me abrumé un poco, pero es parte de, y cuando estudias comunicación social, pues ahí sí te enseñan un poco que estás expuesto a diferentes personas y tienes que saber cómo llevar esa conversación y a veces incluso apoyar a la persona que estás entrevistando porque no tiene contenido, el contenido que se te dijo que iba a ofrecer, ¿no? Pasa. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Pues todo lo que hemos hablado sobre la oratoria, ya lo saben, la comunicación no verbal y también saber comunicarnos con las demás personas y no hacer un monólogo, simplemente tenemos que entenderlas. Así es. Muchísimas gracias. Antes de irme, disculpen, tengo un taller en Miami, marzo 11, en el Ibis Hotel, de 1 a 4 de la tarde. Es un taller súper especial porque vamos a hablar de cómo tú vas a crear tu avatar de lo que tú eres, tu propio producto. Excelente. Vas a identificar tus fortalezas, te vas a ir de ese taller sabiendo quién y qué eres como producto. 11 de marzo. 11 de marzo. Instagram, ahí lo tienen, Amina Talbé Group, correcto. Así es. Arroba, ¿lo tiene Silvita? Ahí está, Amina Talbé Group, si necesita más información sobre este taller, que es el 11 de marzo. 11 de marzo. Gracias, gracias, Amina. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos enseguida porque tenemos todavía una...